Hola, de la cocina de Doña Rosa Rivera nos encontramos una vez más con una receta también ahí que va más o menos. Hace mucho que tengo ganas de comer esto que es carne con repollo. Es carne blandita, ¿verdad? Esta la sazoné con sal de ajo nada más. Ahorita le voy a poner tantita pimienta. Vamos a poner tantita pimientita. Y le vamos a poner dos libras, yo creo, de carne. Y le voy a poner tomate, cebolla. Bueno, ahorita por lo pronto le puse aceite de oliva. Le voy a poner tomate, chile verde, cebolla, ajo, cilantro y tantita salsa del pato. Caldito de carne y el repollo. Ahorita vamos a poner la carne aquí a que se sofría, que se fría la carne. Y vamos a ver. Entonces voy a ponerle tantita sal. Sal de sal para... Ya le puse tantita sal con ajo, ¿verdad? Para que agarre el sabor de ajo. Y vamos a ver... Como, como este... Esta carne es carne blandita, es para bistec. Entonces yo pienso que ahorita va a estar en un ratito. Que se va a hacer en un rato. Este se puede servir, se puede comer con frijolitos, con nopales, con arroz, con... Lo que tú quieras puedes comer esta comida, ¿verdad? Pero ahorita que ya esté la carne más o menos, le vamos a poner la cebolla, ¿verdad? Que ya esté la carne... Ya está soltando su jugo, ya se le está yendo el juguito. Ya se está consumiendo más bien para poderle... Porque saben que el repollo va a soltar mucho jugo también. Entonces, miren qué rico se ve. A ver si se dora un poquito esta carne. Necesita que esté un poquito doradita para poder este... Para poder ponerle la verdura, el tomate. Aquí ve el ajo. Son como tres ajitos. En realidad la carne esta no tarda mucho. ¿Por qué? Porque es carne de bistec y está delgadito. Entonces, no carga tanto. No tiene mucho... No se está bastante, te quiero decir, en cocerse. Porque está muy delgadita. Entonces, vamos a ponerle el chile. Chile verde. Anaheim. Que ya ni ganas me ha de cocinar con esos chiles tan caros que están todos. No, no sé por qué ha subido tanto. Como que no siembran. Vamos a ponerle el tomate. Para que todo agarre su jugo, ¿verdad? Que la carne agarre el jugo del tomate, la cebolla, el chile. Ok. Vamos a ponerle la salsita. Ponerle un poquito de caldo, de carne, es de carne. Tengo también caldo de pollo con el que hice, hice sopa de fideo. Y está con caldo de pollo con piernitas. Así que ahora hice como tres comidas. Sí, hay veces que hago tres. Depende si le hago sopa a los niños, pues les hago también. Que a ellos les gusta el fideo. Este, como les dijimos, este repollo ya está lavado y desinfestado. Porque una de las personas que se enferma con el repollo sin lavar soy yo. Entonces, mejor, mejor no. Mejor este yo lo lavo y lavo las fresas. Es más, no te tomo un agua de fresa si sé que no le han lavado esas fresas. Porque eso tiene mucho parásito. Ya. Ay, qué rico se ve. Huele rico. Vamos a ponerle el cilantro. Ok. Vamos a ponerle cilantro. Y le vamos a poner repollito. Yo creo que ya, porque el repollo no dura tanto en cocinarse. El repollo dura casi nada si no lo quieres tan frito. Entonces, vamos a ponerle acá el repollo. Vamos a ver qué tanto. Porque el repollo luego se consume. Luego se hace poquito. ¿Verdad? Luego tenemos que ponerle bastante. Entonces, ahorita vamos a probarlo a ver cómo anda de sal. Lo vamos a probar. Ahorita que ya se cuesta un poquito el repollo. Este no es estilo chino. El chino viene diferente. Lleva las salsas chinas. Por lo regular, toda la comida oriental lleva sus salsas. Soya, oyster o hoisin, algo así. Lleva diferentes salsas. Esta no. Esta es mexicana. Este lleva salsa mexicana. Salsa del pato. Y aquí vamos a ponerle tantito. Y lo vamos a tapar. Y ahorita lo vamos a probar. A ver cómo quedó de sal. Y a ver cómo va a estar. Ahorita queremos calentar las tortillas. Es que el que come aquí es muy chiquión. No le gusta con sal porque se le sube la presión. No a toda la gente le hace el mismo. No. No a toda la gente les da el mismo, como te dijera, efecto. En cámara tiene que ser la cosa de volada. Rápida. Si está cruda, se la come de todos modos. Y así es. Si yo fuera mujer de adeveras, hubiera hecho tortillas de harina, de maíz. Pero hay veces que no soy mujer de adeveras. Así de rápido queda la receta. Claro que tú le puedes dar más tiempo. Depende de cómo quieras el repollo. Si lo quieres más cocido o más. Ahí quedó. Gracias por estar otro día más con una de mis recetas fáciles. Que Dios me los bendiga grandemente. A todos. Ok. Gracias. Porque tú, Dios mío, me has hecho súper vencedora. Eso sí. Gracias, señor. Porque me das inteligencia para hacer más y más recetas. Ok.